Bueno, pues buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias al presidente de la Diputación, a Javier, a Alfonso, a Arturo, a los presidentes de las mancomunidades de Vitigudino y Cabeza del Horno, por estar aquí hoy que presentamos el proyecto Viviendas en Red y el proyecto A Gusto en mi Casa. Son dos proyectos que se encuadran dentro de esa modernización de los servicios sociales de Castilla y León, de ese modelo que apuesta por la dependencia 5.0, por proteger a nuestros mayores y protegerlos donde ellos quieren, muchas veces, que es en su casa. Se trata de combinar el modelo de atención residencial para las personas mayores cuando lo necesiten con otros modelos para las personas que quieran permanecer en sus viviendas. El proyecto A Gusto en mi Casa es un proyecto que ya se ha puesto en marcha en otras provincias de la comunidad, en Valladolid, en Ávila, en la zona de las Navas del Marqués, con muy buenos resultados y se trata de adaptar las viviendas de las personas mayores, de las personas dependientes, de las personas con discapacidad, para que ellos, si lo desean, puedan quedarse en su casa, puedan tener los servicios que ellos quieren. También a ese proyecto se va a incorporar la teleasistencia avanzada, el último proyecto de modernización que aprobamos en las Cortes el año pasado, a finales de año pasado, que ya era gratuita para todos los usuarios y que incorpora todas las nuevas tecnologías, de manera que las personas que quieran permanecer se adaptarán las viviendas para que puedan permanecer en su casa y recibir los servicios, tanto sociales como sanitarios, que requieran. E incorporamos el proyecto piloto de viviendas en red. En este caso se trata de viviendas municipales, de adaptarlas, de realizar las obras que sean necesarias en las mismas para las personas que no tienen una vivienda en el municipio y quieren venirse a vivir al municipio, bien porque emigraron en su día o bien porque su casa no es fácil, que se pueda adaptar, adaptar esas viviendas para que puedan venir, que puedan compartirlas en algún caso, en concreto la que vamos a hacer aquí en Paralejos. Tendrá dos módulos en la parte de abajo, como dos pequeñas viviendas en la planta baja y que además vengan los cuidadores. Con este proyecto, que supone una inversión en las dos mancomunidades en tres años de 10 millones de euros, se trata, por un lado, de atender a las personas mayores, de protegerlos, de avanzar en ese sistema de dependencia 5.0 incorporando todas las tecnologías en estas viviendas que vamos a adaptar, que vamos a rehabilitar y se trata de darle un futuro a nuestro medio rural, de fijar población, de crear empleo. Se espera que en todos los pueblos de la comarca que van a participar en estos dos proyectos piloto haya en el entorno de 170 usuarios que se beneficien de lo mismo, alrededor de 60 viviendas las que adaptemos y 10 viviendas para los cuidadores que quieran venirse a trabajar y quieran prestar esos servicios aquí en el medio rural. Eso es apostar por el medio rural, esto es apostar por nuestros pueblos y luchar contra la despoblación. Gracias.